Bueno, lo que quería contarles, el invento último que vino en el mundo entero, se pasaron los sabios, eso es fenómeno, la píldora anticonceptiva. ¿Qué píldora fenómeno? Con estas píldoras ahora hay más matrimonios, menos divorcios. Antes, por ejemplo, ¿viste? No estaban esas píldoras, llegaba la noche, el marido le decía a la mujer, vieja, apagá la luz, dejá de leer, hablále un ratito al muñeco maldito. Hay mucho muñeco maldito, tiene tanto nombre. Calculamos, ahora con la píldora anticonceptiva hay más matrimonios, menos divorcios. ¿Vos viste? Por ejemplo, usted está con su señora escuchándome, hay otro matrimonio amigo. Dígame, señora, usted que está casado, ¿usted cree que su marido se casó para formar un hogar y tener hijos? Eso viene después con el tiempo, pero uno al principio piensa distinto. Uno se casa, señora, un hombre se casa para tener un lugar donde colocar la ternura. Y algunos, ¿vos viste? Tienen flor de ternura. Por ejemplo, con la píldora anticonceptiva hay más matrimonios, menos divorcios y después hay que ser precavidos. Porque está probada por el mundo entero, se vende más que el mejorán y más que el sonrizal, aunque ya te digo que salió el sonrizal anticonceptivo. Por ejemplo, mi hermana no te sale de casa si no tiene la cartera en la píldora anticonceptiva. Y vos dirás, eh, se pasó. No, no, vos viajaste en colectivo completo, viajaste en el subterráneo. Dios me libre. El otro día yo iba en un colectivo y a mí me está mandando. Y le digo al tipo, pará, pibe, no sabía cómo sacármelo encima. Le digo, mira, la verdad, no traje la píldora anticonceptiva. El tipo me mira y me dice, mire, la verdad, el chofer la vende. Ah, la mano, no. Qué organizado que está. Claro, un viaje largo, decís al chofer, este, vos sacás viaje largo, el chofer te dice, con píldora o sin píldora. Vos, por la duda, deme la píldora. Porque, ahora, también tiene su bemole, eh. Aspecto de conceptiva, la mujer se siente cómoda, se siente fuerte, la vacuna no prende. Entonces, esta mujer es fuerte, calculado, se mandan cuatro y cinco píldoras por noche. ¿Vos sabés lo que son cuatro y cinco píldoras por noche? El marido dice, pará, vieja, no hay clarinete que aguante esta serenata. Y la serenata es larga y hay que cuidar la orquesta. Aunque, dicen ahora que viene clarinete de respuesta. Pero no, no, vos ejecutás la orquesta con el tuyo. Vos dejás porada y te toca el de Luis Sandro, calculás, negro y fuleto. Bueno, les quería contar cómo estamos viviendo en este país. Las amplitudes, en las casas, por ejemplo, oíste, los padres, los hijos, los matrimonios. Ahora dividen los ambientes, un dormitorio para los padres, un dormitorio para los hijos. ¿Ves qué lindo? El padre, la madre, a la noche se manda una, dos, tres conversaciones. Los pibes no se enteran que los padres han hablado durante la noche. Eso sí, a la mañana escondé todo, arreglado, porque los pibes pasan, mira, ¿sabés cómo sospechan los pibes?